Lo que es repelente con el aumento de los mosquitos que tuvimos la semana pasada con la humedad, el calor, ya empezamos a tener bastante demanda, sobre todo para los más chiquititos. La demanda se nota, digamos, están por ahí las droguerías un poquito esforzándose también por abastecernos a nosotros. El tema precios varía por ahí, depende de la forma, si es en spray, en crema o si es de fórmula infantil, que por ahí es un poquito más cara. En general están entre los 1.400 y los 3.000 pesos. ¿Generalmente para los más chiquitos se recomienda más la crema que el aerosol por ahí? Sí, más que nada por el tema de la aspiración. Como el aerosol vaporiza para todos lados, los más chiquitos lo pueden inhalar y por ahí les genera tos o algún problema médico. La crema es más segura y vienen en fórmulas que si se tocan y se llevan la boca a la mano, sobre todo los más bebés, no hay ningún problema, no les va a generar ni alergia, ni dermatitis, ni ninguna intoxicación. ¿Y protectores solares, cómo está la demanda? Con los protectores ya arrancamos hace más tiempo. El mes pasado, que ya empezó por ahí a usarse la manga corta, el llorcito para salir a correr, sí empezamos a vender muchos protectores solares. Nuestra recomendación desde el Dermacenter de la farmacia es usar un factor 50, reaplicándolo cada dos o tres horas, más que nada para mantener esa protección y evitar la quemadura. ¿Y precios qué valores tienen? Nosotros trabajamos nacionales e importados, lo que es nacional está más o menos alrededor de los 10.000 a 12.000 pesos, por ahí con un descuento se puede llegar a pagar entre 7.000 y 9.000. Y lo que es importado, sí te puedo decir entre unos 18.000 y 25.000 pesos, depende de la marca. ¿Ha variado mucho el precio, tanto de repelentes como de protectores, de un año a otro, por ejemplo? Los repelentes por ahí no tanto, pero los protectores solares sí hemos detectado un aumento entre un 300 y un 400%. ¿Y el medio de pago por ahí más usado por la gente, teniendo en cuenta estos valores, cuál es? Acá en farmacia puntualmente lo que es Billetero Santa Fe combinado con el débito por la devolución del IVA, entonces como que son del doble beneficio y nosotros que ofrecemos tres cuotas sin interés, también por ahí la gente aprovecha y se lleva dos o tres para cubrirse toda la temporada, si tienen chicos por ahí también para la colonia y ya lo financian, pero están un poquito más cómodos.